Yo, ay... Yo, ay... Cambio desde que... Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte Nada más es que me importa Da muchas vueltas, parece motociclista Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte Nada más es que me importa Porque mi brújula se cambió a su norte Cambio desde que... Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte Ninguno con esta puerta Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte Nada más es que me importa Porque mi brújula se cambió a su norte Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte Nada más es que me importa Porque mi brújula se cambió a su norte Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte Nada más es que me importa Porque mi brújula se cambió a su norte Algo se no me insista Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte Nada más es que me importa Porque mi brújula se cambió a su norte Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importa Porque mi brújula se cambió a su norte Cambió a su norte Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte Nada más es que me importa Porque mi brújula se cambió a su norte Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importa Porque mi brújula se cambió a su norte Cambió a su norte Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importa Porque mi brújula se cambió a su norte Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte No, 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 nada más es que me importe Porque mi brújula ya cambió su norte Algo si no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con este porte, tengo este body sin hacer deporte No, no, nada más es que me importe Porque mi brújula ya cambió su norte Algo si no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con este porte, tengo este body sin hacer deporte No, 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 nada más es que me importe Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió, ay, algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body sin hacer deporte No, no, nada más es que me importe Porque mi brújula ya cambió su norte Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body sin hacer deporte Nada más es que me importa Porque mi brújula ya cambió su norte Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body y si nace deporte Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body y si nace deporte Nada más es que me importa Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió desde que Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body y si nace deporte Nada más es que me importa Porque mi brújula ya cambió su norte Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body y si nace deporte No, no, no Nada más es que me importa Porque mi brújula ya cambió su norte Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body y si nace deporte No, no, no Nada más es que me importa Porque mi brújula ya cambió su norte Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body y si nace deporte Mi brújula ya cambió su norte Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body y si nace deporte Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body y si nace deporte No, no, no Nada más es que me importa Porque mi brújula ya cambió su norte Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body y si nace deporte No, no, no Nada más es que me importa Porque mi brújula se cambió a su norte Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este juri y sin hacer deporte Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este juri y sin hacer deporte Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este juri y sin hacer deporte Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este juri y sin hacer deporte Nada más es que me importe Porque mi brújula se cambió a su norte Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este juri y sin hacer deporte No, 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 nada más es que me importa Porque mi brújula ya cambió su nombre Algo si no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno que no te aporta, tengo este body sin hacer deporte No, no, nada más es que me importa Porque mi brújula ya cambió su nombre